¿Cuál ha sido la conclusión de tu investigación? Hugo, Hugo. Sí. A ver, yo he visto la información que a partir de las ecuaciones cinemáticas de las que nos dieron, así como los muestran aquí de la velocidad, la velocidad que se vuelve a derivar de la adolescencia respecto al tiempo. Ya. Bueno, lo que yo he visto la información es que primero hay que acomodarlos y luego integrarlos, pues, integrarlos matemáticamente. Y después, en esos casos, como son casos especiales en la aceleración que es constante, pues, se puede remover la integral para darnos una, la ecuación que es velocidad final menos velocidad inicial igual a la aceleración. Por tiempo, porque es, pues, a acomodar, o bueno, a acomodar, digamos, a la ecuación, pues, que nos dicen, nos sale, pues, velocidad final igual a la velocidad inicial más, más, más aceleración por tiempo. Y, y, pues, para la ecuación, que es, este, la velocidad, este, no sé, no sé, no. Está bien, está bien, está bien, está bien, no te preocupes, Hugo, lo has explicado bien. Entonces, solamente voy a dar un pantallazo, ya, porque los que no saben cálculo 1, no van a entender esta cosa. Ok, y los que han visto cálculo 1, espero que entiendan el pantallazo. Bueno, esto de acá es definición, es lo que hemos visto en la anterior clase. La velocidad es cómo cambia la posición respecto del tiempo, ya, la derivada es el cambio, eso entiendan. No son fórmulas, nada más, es el cambio. La aceleración es cómo cambia la velocidad respecto del tiempo, el cambio, ya, esto es la definición, este punto de partida, ya. Si acá yo hago un despeje, ya, obtenemos esto de acá, ya. Y acá lo que yo puedo hacer es integrar. Esto se llama integrar, los que han hecho la acuación no ubican, los que no se van a ubicar en el futuro. Acá hago lo mismo, hago un despeje, a de t es de b, y acá podemos integrar, ya. Entonces, estos son ecuaciones, ya, son ecuaciones, pero con derivadas integrales. A estas ecuaciones, si nosotros añadimos esto, que también es una ecuación, que la aceleración es constante, ya, que la velocidad está cambiando, pero de manera constante, así, esto es el cambio de la velocidad. ¿Qué es el cambio de la velocidad? La aceleración. Entonces, la velocidad está cambiando de manera constante. Es decir, si en dos segundos aumenta 10 metros por segundo la velocidad, pasa de 10 a 20, en los siguientes dos segundos también va a tener el mismo cambio. Repito, fíjense, si durante dos segundos la velocidad pasó de 10 metros por segundo a 20 metros por segundo, en los siguientes dos segundos tiene que haber el mismo cambio. Es decir, que de 20 metros por segundo va a subir a 30. Entonces, hay un cambio constante. Entonces, esto es una ecuación también, porque la aceleración no necesariamente es constante. Puede ser que los primeros dos segundos cambien de 10 a 20, y que los siguientes dos segundos cambien de 20 a 50. Es decir, está acelerando más fuerte. Entonces, no estaríamos con aceleración constante. Entonces, en un caso donde la aceleración es constante, esto de acá se añade. Teníamos una ecuación acá, uno, una ecuación acá, dos, una ecuación acá, tres, ya. Y, déjenme ver un ratito. La, sí, acá estoy mal. Y con estas ecuaciones y estas integrales, cuando yo desarrollo esta integral, con aceleración constante, ya. Cuando yo uno estas dos. Cuando yo uno estas dos. Y luego integro. Llegamos a esta primera ecuación. Entonces, esta ecuación que la han visto en algún lado, no es que sale por arte de magia. Sale de la definición y de un caso especial, que es la aceleración constante. Cuando yo uno. De la misma manera esto. Con esto. Y hago la integral o algunas operaciones matemáticas. Obtengo esta segunda ecuación. Entonces, esta segunda ecuación no sale de la nada. Ya la han visto antes, creo. Y no es que sale de la nada, sino sale de la definición. ¿Ya? Y eso es lo que Hugo ha investigado. Yo creo que Hugo entiende bien, entonces, ya esta parte. ¿Ya? Los demás que no han investigado. No es importante entender esto. Sí, entender el pantallazo que estoy dando. Pero sobre todo, entender que estas ecuaciones. ¿Ya? Y a esto se le añade esta tercera. Que es simplemente mezclar estas dos. Ya no tiene nada de particular. Estas tres ecuaciones. Estos siempre tienen que meterse en la cabeza. Lo voy a hacer en otra hoja. ¿Ya? Estas tres ecuaciones que vamos a utilizar. Que ya las han utilizado antes. Es solamente cuando la aceleración es constante. Solo cuando la aceleración es constante. Si no es constante, no puedo utilizar las ecuaciones. ¿Ok? Ahora. Antes de aplicar eso, vamos a ver un caso especial. Un caso especial. De aceleración constante. Es cuando la aceleración vale cero. No acelera. No acelera. Es constante. Es cero. Nunca cambia esa A. Siempre cero. Cuando A es cero. Si yo meto acá. Si yo meto acá que A es cero. ¿Qué es lo que obtengo? Que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más cero por el tiempo. ¿No? En pocas palabras obtengo esto de acá. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad al final es igual a la velocidad inicial. Y es lógico. Si no hay aceleración, la velocidad no cambia. La velocidad es constante. Si yo hago lo mismo acá. Digo. Ah, ok. X final. X es posición. La posición final va a ser igual a la posición inicial. Más la velocidad. X inicial. Pero la velocidad X es constante. Entonces no tiene sentido que ponga inicial o final. Sino que no hay velocidad. Más un medio de cero por T al cuadrado. Entonces todo esto se hace cero. Lo que voy a obtener es que X al final es lo que había al principio. Más la velocidad. Acá me faltaba un T. Más la velocidad por el tiempo. ¿Ya? Estaríamos obteniendo estas ecuaciones. Que la velocidad en X al final es igual a la que al principio. O simplemente decir que es constante. Y tendríamos que X final es igual a X inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Ya? Que serían estas ecuaciones de acá. ¿Ok? Entonces estas ecuaciones es cuando la aceleración vale cero. Cuando es constante pero vale cero. Estas ecuaciones en rojo son cuando la aceleración es constante. Y vale un número cualquiera. ¿Ya? Esto de acá entendamos lo siguiente, ¿no? Acá lo que me está diciendo es que la velocidad final es lo que había al principio. Más cuánto aceleramos y el tiempo que pasa. Acá es X al final es igual a X al principio. Más la velocidad inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta de acá, también se la conocen ustedes de esta manera. Cuando ustedes escriben X al final es igual a X inicial, más velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. X final menos X inicial es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿no? Y X final menos X inicial, ¿qué es? Alguien de ustedes, dígame por favor. Es lo que hemos avanzado en las anteriores clases. ¿Qué es posición final menos posición inicial? El desplazamiento. El desplazamiento. ¿Ya? Esto de acá es el desplazamiento que lo hemos llamado delta X, ¿ya? Que también, no siempre es exactamente lo mismo, pero a veces es esa D de distancia que conocen, ¿ya? Al desplazamiento, no, repito, no siempre, pero a veces lo pueden llamar distancia. Entonces el desplazamiento, que también es la distancia en ciertos aspectos, es velocidad inicial T más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. O sea, acá llegamos a esa ecuación que seguramente esta es la que han visto ustedes, con distancia y no con posición, ¿ya? Entonces esta ecuación de acá es con conceptos de posición y esta de acá es con conceptos de distancia o mejor desplazamiento, ¿ya? Veanlo como desplazamiento. ¿Cuánto se desplaza? ¿Ok? Entonces es lo mismo, ¿ya? Yo generalmente les aconsejo que trabajen con esto. Esto es más exacto. Y sobre todo, para ejercicios complicados, esto es mejor que esto. Para ejercicios simples, tal vez esto de acá es más rápido, ¿ya? Pero para ejercicios complicados, utilizar esto puede llevarles a que cometan errores fácilmente. En cambio, si utilizan esto de manera correcta, metódica, no se van a equivocar. Bueno, dudas, preguntas, Eric, ¿no? Eric, 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 ok. Ok, ahora hagamos un par de ejercicios, un ratito. Ok. Ah, esto lo silenciaremos, silenciando. Ahora. ¿Dónde estábamos? Ya, hagamos este ejercicio. Ya, este ejercicio no es muy complicado. Nos dice lo siguiente. Acá hacemos un ejercicio. Haremos otro video.